Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, 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 en cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Realmente era sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Enciende una velita en mi armario y le ofrezco la presión Porque eres mi santa y solamente que eres tú sin mi amor No te cuento No te cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa No te cuento Con tu calma bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo Eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merita, te arrojando la corda de esa oración Tú eres mi santa y solamente te mando hacia ti, mi amor ¡Ale, tomatito! ¡Ale, tomatito! Enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos ¡Gracias! ¡Ale, tomatito! ¡Gracias! 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 Gracias.